Mbappé le dice no al Real Madrid otra vez. Si pensaban que esta temporada Mbappé se iría al Real Madrid pues no va a ser así, ya que el propio jugador francés se encargó de cerrar las puertas a Florentino Pérez y el Madrid en su intento de ficharlo por el conjunto blanco esta temporada. Mbappé lo confirmó personalmente que seguirá en el PSG una temporada más. Tras el amistoso ante el Celtic el francés cerró las puertas al Real Madrid y tranquilizó a los parisinos. Estoy aquí en el PSG, estoy en un proyecto por un cuarto año consecutivo. Los 50 años del PSG es un aniversario importante para el club, para los aficionados, para todo el mundo. Voy a dar lo máximo de mí e intentaré conseguir todos los trofeos que pueda con mi club, expresó en declaraciones del campeón del mundo con Francia para Binsports. Esta es una buena noticia para el PSG que va a intentar renovar su contrato sí o sí, ya que su actual contrato finaliza en 2022. Pero estas declaraciones no alarman mucho al Real Madrid, ya que no están tan desesperados en intentar fichar al delantero, y esperarán al verano de 2021 para negociar con el PSG, sabiendo que si el francés no renueva su contrato, termina en 2022. Este es un punto a favor para los merengues, que esperan que Mbappé no renueve con los parisinos, para así ejercer máxima presión el próximo año y lograr su vistaje sí o sí. Pero caso contrario, si Mbappé termina cediendo y renovando con el PSG, complicaría al Real Madrid en su intento de ficharlo, y vería casi imposible, ya que el PSG no es de vender a sus estrellas, y si las vende no será nada cómodo su precio. Un ejemplo es Neymar, que ya desde hace 3 años, que tanto él como el Barcelona han intentado su regreso al conjunto catalán, pero las exigencias del PSG han hecho imposible su retorno hasta ahora. Al PSG dinero no le hace falta, es más, lo tiene de sobra, ya que el dueño del club es uno de los cataríes más ricos del mundo. Es por eso que a los parisinos no les interesa vender a ninguna de sus estrellas. Es más, este mercado, el PSG seguro que irá por un gran jugador. Recordar que el valor actual de Mbappé, según Transfer Market, es de 180 millones de euros, pero si renueva, el PSG podría estar pidiendo hasta 300 millones de euros, ya que en Francia no existe alguna cláusula de rescisión que permita al jugador salirse y la paga, como en las otras grandes ligas. Su ejemplo es el mismo Neymar, que salió del Barcelona al PSG, pagando su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, que hasta ahora es la cifra más alta de la historia pagada por un jugador de fútbol. Así que Florentino Pérez tendrá que esperar hasta el verano de 2021, para lograr fichar a Mbappé y llevarlo a Santiago Bernabéu. ¿Y ustedes amigos, qué creen? ¿Creen que Mbappé llegará al Real Madrid? ¿Creen que Mbappé irá a otro club? ¿O creen que seguirá en el PSG muchos años más? Te leemos aquí en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Nos despedimos, pero sin antes decirte que te suscribas si no lo estás. Recuerda darle like, comentar, compartir con todos tus amigos, que seguiremos subiendo noticias todos los días relacionados al mundo del fútbol. Y sin más que decirte, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta entonces!